Más de 30 elementos de la Armada de México en camiones, helicópteros y lanchas se apresuraron a la alerta emitida por el personal de la terminal marítima Punta Langosta al estar tomada por un grupo de personas armadas. Pero actualmente ya saben que se trata de un simulacro donde podemos ver el accionar de nuestros elementos de la Armada. La tensión del lugar abarrató a personas de la localidad, así como a turistas al estar elementos de la marina descendiendo del helicóptero y cercar parte de la avenida Rafael Emelgar para rescate del lugar. Las personas que tenían tomado las instalaciones portuarias ya fueron capturadas por los elementos de la Armada de México. En estos momentos trasladan a un herido y asimismo tiene tomado a los que tenían secuestrado este lugar. Elementos de la Armada de México han cercado toda la avenida Rafael Emelgar. Capturan y detienen a tres presuntos a los cuales trasladan encapuchados en vehículos de la Armada de México. Al final resultó ser todo un simulacro de toma, contención y rescate de instalaciones portuarias de la isla, en donde el oficial de protección de la terminal, José Gutiérrez Reyes, informó que el ejercicio corrió sin contratiempos. Es simplemente una práctica, un zafarrancho que hicimos en coordinación con las autoridades federales y municipales también, incluso nos apoyó tránsito, como práctica para cualquier eventualidad que hubiese presentarse en el puerto, estar siempre preparados para enfrentarla. Fue una práctica de evacuación con el apoyo de las autoridades. Negativo es solamente una práctica de evacuación, son personas sospechosas que tuvieron que ser evacuadas y es de lo que trató el simulacro. 100%, los tiempos de respuesta tanto del personal de la terminal como del personal armado y de tránsito municipal fueron muy buenos. Consideramos que el zafarrancho fue todo un éxito y estamos bien preparados para enfrentar cualquier eventualidad. Básicamente fue informar a los pasajeros en caso de que hubiesen pasajeros y a las personas que simulaban ser turistas que fueran evacuados. Controlar los accesos a la terminal mientras llegan a las Fuerzas Armadas y posteriormente darles el control y apoyarles en lo que ellas solicitaran. Efectivamente, se cumple 100% con los requerimientos que tiene la terminal. El primer simulacro en conjunto con todas las autoridades en este año así es, es primero, pero en la terminal llevamos constantemente simulacros y prácticas internas para asegurarnos la protección de nuestra terminal y nuestros pasajeros. Con imágenes de Trame Tancur, reportó para Notivision, David Batún.